Todos los indicadores de la violencia machista experimentaron durante el segundo trimestre de 2022 un significativo aumento con respecto al mismo periodo del año anterior. El número de denuncias por violencia de género subió en la comunidad valenciana un 22,2% al registrarse un total de 6.909 frente a 5.656 de un año antes. El informe publicado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial recoge también la evolución al alza de las órdenes de protección adoptadas por los juzgados. Las denuncias presentadas por los servicios asistenciales y terceros en general experimentaron un nuevo incremento en cuanto a las víctimas de las 6.252 en total registradas en los órganos judiciales de la comunidad valenciana en este segundo trimestre 3.326 eran españolas y 2.472 extranjeras. Estos datos se traducen en un aumento de la tasa de mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres registradas en toda España que ha pasado de 16,6 a 18,4 por ciento. La comunidad valenciana presenta la tercera tasa más alta del país 24,2 tan solo por detrás de Murcia y Baleares. La provincia de Alicante registró en el trimestre analizado 2.423 denuncias y el mismo número de víctimas mientras que Castellón contabilizó 652 víctimas y 1.237 denuncias y Valencia 3.177 víctimas y 3.249 denuncias. Los juzgados de violencia sobre la mujer alicantinos dictaron entre abril y junio 588 órdenes de protección. Los de Castellón acordaron 151 y los de Valencia 740.